En septiembre, México celebra su vida como nación soberana, fruto de los sacrificios de muchas mujeres y hombres a lo largo de los 213 años que han transcurrido desde el inicio de la lucha de la independencia nacional. Ante la llegada del mes patrio, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón, encabezó la colocación del bando solemne de las fiestas patrias. En la esquina del portal Guerrero y la calle Morelos, la alcaldesa, acompañada de autoridades municipales, instalaron la información sobre las actividades del mes de septiembre. Estos eventos nos forman como nación, pero nuestras acciones diarias, las que consolidan el rumbo, es de lo que queremos seguir adelante. Por ello, aprovecho para invitar a nuestras vecinas y a nuestros vecinos a que participen en los diferentes eventos que anunciamos con este bando, pero también a que participen en la vida pública de nuestro municipio, con lealtad a nuestra tierra. La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón, llamó a los ciudadanos a ser mexicanos responsables para agradecer al país. Cada uno en lo individual podemos hacer un examen de conciencia que nos permita corregir lo que tengamos que cambiar, a fin de entregarle lo mejor a nosotros mismos y a nuestro municipio San Pedro Cholula. El llamado de cara al inicio del mes de la patria es que seamos mexicanas y mexicanos responsables, cumpliendo con lo que a cada uno nos toca para agradecer al país. Entre las actividades del mes patrio, el próximo 13 de septiembre se llevará a cabo el izamiento del lábaro patrio en la Plaza de la Concordia y la ceremonia conmemorativa a la gesta heroica de los niños héroes. El 15 de septiembre se realizará la ceremonia por el aniversario del inicio de la Independencia de México y el 16 de septiembre, el desfile conmemorativo. Con imágenes de Roberto Valdés, informó para Noti 13, Montserrat Navedo.